Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Comienza la temporada 2023 de MotoGP en el circuito portugués de Portimao. La categoría reina tendrá menos pilotos tras el retiro de Suzuki por razones financieras. Un calendario de 21 carreras, un récord, donde se destacan dos pruebas inéditas en Kazajistán e Indian. Por primera vez desde 2006, la temporada comenzará en Europa, después de varios años que lo hacía en Doha en el circuito de Lusay, que se encuentra en obra y que no albergará el Gran Premio de Qatar sino hasta noviembre próximo. A pesar de tener menos pilotos para la temporada al pasar de 24 a 22, los promotores del Mundial de MotoGP quieren seguir con la reducción y llegar a máximo a 20 competidores. Entre esos 22 pilotos, los españoles son mayoría con 10, seguidos por los italianos con 6, Francia cuenta con 2, mientras que Portugal, Japón, Sudáfrica y Australia solo tienen un representante. ¿Será doblete de Francesco Bañaia o será la revancha de Fabio Cuartararo? El italiano inicia la defensa del título y tendrá como gran rival al francés, que busca recuperarlo en una temporada en la que espera el regreso al máximo nivel también de Marc Márquez. Peco Bañaia sabe que parte como favorito entre su título y el rendimiento de su Ducati. Así, llega lanzado al arranque del Mundial y afrontará la nueva temporada con cambio de compañero, pues el australiano Jack Miller fichó por KTM y fue sustituido por el también italiano N. Abastianini. Por su parte, Cuartararo de 23 años espera dejar atrás la falta de velocidad de su Yamaha y las varias caídas que sufrió en la segunda parte de la temporada anterior. Tras renovar con la marca japonesa por dos temporadas, el Diablo busca la revancha con una moto que no parece la mejor según lo que se ha visto en la pretemporada. También aspira a regresar al máximo nivel el seis veces campeón del mundo Marc Márquez con onda. Mientras que la nueva generación tomaba el poder, el español ha intentado recuperarse de sus problemas físicos sometiéndose a varias intervenciones quirúrgicas. De regreso en los circuitos desde septiembre pasado, espera que esta vez sea la buena y pueda volver a pelear por el título. Aunque la temporada arranca con un calendario de 21 carreras, se podría tener una 22 porque es el acuerdo que tiene la organización con los equipos y con las marcas, pero no más allá de los 22 hasta 2026. Además, para el futuro tienen previsto que, si hay que rotar, que haya menos grandes premios en la península ibérica, es decir, en Portugal y en España, y que aumenten en otras partes del mundo. Gracias al acuerdo con los circuitos, el transporte consumirá menos combustible y ayudará al medio ambiente, pues antes viajaban con 4 Boeing 747 y ahora lo harán con 3 Boeing 777, que es más moderno y gasta menos. Para ustedes, ¿quién es el favorito? ¿Cómo ven la temporada de MotoGP 2023? Déjenme sus comentarios porque ya saben, aquí no solo nos vemos, también nos leen.